La asesoría esta mañana con Rolando Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, con el gusto de saludarte. Y hay que poner atención con los créditos. Claro, así es. Nos bombardean con los créditos, a veces son necesarios, pero hay que checar varias cuestiones para no meternos en problemas luego. Es muy importante que dentro de una sociedad capitalista en la que vivimos, donde prácticamente todo el sistema de compra-venta, pues se da en gran parte a través de un crédito. La gente debe de saber y conocer el cuidado y la precaución para efecto de lo que viene posteriormente, porque es muy fácil llegar a una tienda, simple y llanamente firmar todo con el poder de tu firma, pero luego lo que viene después, y lo que viene después es con el cumplimiento en el pago del crédito otorgado. Y aquí lo importante es que la gente sepa que no es tan simple y tan sencillo comprar por internet, comprar en una tienda, o simplemente llegar y pagar en una forma efectiva, pues no hay mayor problema, estás pagando. Pero cuando compras a crédito ese es el problema, porque luego viene una capitalización de intereses, que al rato la deuda va a ser prácticamente impagable. Y vamos platicando de los diferentes créditos que hay. Claro. Uno de los más comunes son las tiendas departamentales que te llegan y te ofrecen las tarjetas. Correcto. ¿Qué preguntas hacernos antes de decir sí a este crédito? Cuidado porque efectivamente el que pretende es engancharte y buscar la manera de que aceptes el crédito. Y una vez aceptado el crédito, te van a sacar una firma donde prácticamente lo que tú vas a firmar es un pagaré. El pagaré es un título de crédito que trae una ejecución inmediata. Si tú no lo pagas en el término del vencimiento de ese documento, va a llegar una orden que te va a requerir por el pago de esa cantidad que tú ya le debes a la tienda, más aparte los intereses que se generaron durante todo el tiempo que dejaste de pagar, y van a llegar a tu casa y te van a embargar. Eso es lo que debe de entender la gente, que es grave. En un principio, tú bien lo decías ahorita, una tienda departamental te va a enganchar y te va a tratar de sacar un crédito. Segundo, las tarjetas de crédito, que es el problema número uno, vamos a decirlo así, que la gente sepa que cuando firmas un voucher, el famoso papelito que te hacen firmar, o hoy con la firma electrónica, con un número digital, cuando tú compras, prácticamente eso es un pagaré. La gente a veces lo desconoce. Y ese pagaré puede ser ejercido ante una autoridad judicial precisamente para que lo pagues en tiempo y forma y que los intereses que vienen pactados en un contrato previo ante la institución financiera en este caso un banco, pues son muy altos. Entonces, al cabo de los meses o de los días o de los años, la cuenta se hace impagable. Eso es lo que hay que poner en alerta, que la gente cuide su dinero y que sepa qué es lo que está firmando. Y es que a veces dicen, no, pues es que yo no he utilizado esa tarjeta. No, pero se tiene una anualidad. Aparte. Y tienes que hacer una compra mínima. Correcto. Y no la realizas. Y entonces pasan los años y ahí tienes tu tarjeta, pero ya con un montón de deuda. Porque no leemos las famosas letritas pequeñas, número uno y número dos, porque no nos damos el tiempo de asesorarnos con un abogado para que nos explique y nos diga qué consecuencias estoy yo firmando en un contrato de apertura de crédito, cuáles son las probabilidades que puedo yo tener para bien o para mal. Porque un crédito bien utilizado sí sirve. Hay que saberlo usar. El problema es que en este país, desgraciadamente, hay una gran ignorancia. La gente no conoce las cláusulas del contrato y cuando ya estamos en el problema, a veces es muy difícil salir. Lo más grave que me ha tocado ver como abogado litigante es que personas que porque compraron un carro o compraron una sala o un comedor han perdido hasta su casa. ¿Por la falta de pago? Por la falta de pago y por la falta del manejo correcto en la utilización de un crédito. Eso es lo grave. Y también hay que checar los cajeros. También eso es importante porque a veces uno va rápido a sacar 100, 200 pesos y luego están estos créditos personales. Y a veces por las prisas uno le pone que sí y ni se entera. Y sale el dinero muy bonito y lo agarras y lo utilizas y te lo gastas. Ese no es el problema. El problema es cómo lo vas a restituir. Luego están las cajas de ahorro. Están una serie de circunstancias que a veces la gente, por utilizar el dinero, no sabe en la que se está metiendo. Porque quiere gastar, porque quiere viajar, porque quiere comprar. Insisto, en este medio es muy fácil hacer eso. El problema es cómo es que voy a cumplir mi obligación de pago, cómo voy a pagar y luego los intereses que al rato llegan a ser verdaderamente mucho más que el propio capital. Se pueden llegar a hacer acuerdos con el banco, ¿no? Siempre. A congelar una deuda para que no se vayan generando los intereses. Lo importante es que cuando tú ya estás en un problema grave, siempre hay una solución. Todo problema tiene una solución, menos la muerte. Si en un momento dado tú te acercas a la parte crediticia y le planteas una forma objetiva y real de pago, se pueden obtener buenos arreglos con la asesoría de un abogado. Yo siempre recomiendo que esté un abogado conocedor de esta área para que te pueda ayudar y asesorar y salir del problema de la mejor forma posible. A ver, planteando algunos acuerdos que se pudieran dar. Debes, no sé, 20 mil pesos y no estás pagando y no estás pagando. Se están generando intereses. Puedes llegar con el banco y decir, a ver, vamos congelando esa deuda y vamos diciendo cuánto tiempo te la voy a estar pagando de manera fija. Eso se puede hacer. Sí, claro. Yo estoy convencido que a todo acreedor, en este caso un banco o cualquier persona, lo que interesa es que recupere su dinero. Si tú llegas y arreglas con él y le dices, a ver, yo te debo tanto, ayúdame con intereses, dame cierto tiempo, dividimos la deuda en tal forma, pero cúmpleme, yo creo, en la gran mayoría, que se llegan a buenos arreglos cuando hay disponibilidad e intención de pago. Cuando no, por más que arregles, por más que documentes, por más que modifiques, por más que convienes, nunca vas a pagar porque no tienes la capacidad para pagarlo. Pero hay desconocimiento. Muchos de los que deben no saben que puede hacer acuerdos con el banco y siguen implando los intereses. Por un lado, es correcto y que sepa que sí se pueden llegar a arreglos. Y por otro, hay gente que lo hace con plena intención de no pagar. Hay otros créditos más grandes como los créditos hipotecarios. El hipotecario que está de por medio de tu casa, tu terreno, tu departamento, tu local comercial. El hipotecario es una garantía real. Esto es, yo pido dinero, pero se hipoteca mi finca ante el registro público de la propiedad y queda una garantía real. Ahí no se mueve. Si no pago, pierdo mi inmueble. Y ahí estamos diciendo que son cantidades más grandes las que se tienen que dar mensualmente. Y hay veces que se tiene el Infonavit. Así es. Y no alcanza el recurso para la casa que yo quiero. Un problema muy grave y real al día de hoy. Y se van al banco. No, es que el Infonavit te da el crédito y el Infonavit te garantiza hipotecariamente. Muchas veces interviene un banco, muchas veces es el propio Infonavit, pero la gente no tiene para pagarlo. Llega el momento en que es imposible pagar porque ya la deuda es tan grande que a veces supera el valor de la propia finca. La gente dice, ya, ahí quédate con mi... Ya, ahí muere. Ya pagaste más del 50%. No, no, son cosas que a veces son ilógicas. A ver, cuando esto pasa de que ya tienes bastante tiempo pagando, pero la situación económica no te favorece en ese momento, no puedo pagar, se acercan, me imagino, a los abogados con ustedes. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Negociar. Definitivamente no hay otra forma. ¿Por qué? Tanto Infonavit como bancos lo que menos quieren es tener inmuebles a su favor. Tienen listas enormes de inmuebles que los tienen parados ahí. ¿Tú crees que a un banco al Infonavit le conviene tener casas? Pues no. Lo que quiere es generar dinero. ¿A qué acordos se llegan con Infonavit, con banco, en caso de hipotecas? Buscar la manera de condonación fundamentalmente de los intereses. Lo que te mata es el interés. ¿Por qué? Porque es la parte del negocio de ese crédito. Entonces, buscar la manera de que el interés que ya se devengó, reducirlo para poderte pagar a capital y que baje la amortización. Si no, nunca voy a terminarte de pagar. Y checar todas las alternativas. Definitivo. Comprar una casa no es cualquier cosa, la cantidad. Hay que asesorar. Checar las alternativas de todos los bancos. Así es. Si tengo Infonavit, si tengo pensiones del Estado, que suelen ser mejores alternativas. ¿Y qué voy a firmar antes de que lo haga? Porque la gente, aquí el consejo sería que si yo voy a comprar una casa vía hipoteca, asesorarme con un experto, un abogado que conozca del contrato y decirme, oye, dime cuáles son mis expectativas. ¿Cuáles son esas letras chiquitas de los contratos? Bueno, es que hay cláusulas de penas muy severas, que si tú faltas un mes, si tú faltas al pago correcto que está establecido, te van a empezar a generar intereses grandes, te van a generar gastos de cobranza, te van a generar una cuestión que te va a hacer un globo, se va a inflar, que no vas a poder pagar. Por eso hay que estar consciente, cuando tú vas y el matrimonio y la casa, todo mundo feliz, firma, contentísimo, pero esa no es la realidad, la realidad va más allá de eso. Y después llega la asesoría, también hay que pagar los honorarios del abogado, y se va aumentando la cuenta. Yo creo que podemos, el mejor consejo es, antes de que firmes, asesórate. Sabiendo a lo que vas y conociendo cuáles son tus circunstancias del crédito, entonces asume una responsabilidad y di, le entro. No, y checar si estás en un momento que puedes pagarlo. Hay que hacer cuentas, hay que ver cuánto gana el esposo, cuánto gana la mujer, y hay que hacer cuentas, cuánto es nuestra capacidad de pago. O cuando yo tengo un trabajo seguro y a la mitad del crédito me corren del trabajo por X, Y o Z, ¿con qué voy a pagar el resto? Hay un seguro de cierto tiempo. Hay seguros, como por muerte, como por falta de trabajo, pero no te cubren el 100%. ¿Cuántos son los de, cuando despues el trabajo, es poco el tiempo, no? Es variable, pero la bronca la tengo encima. ¿Qué tengo que hacer? Poder negociar, siempre acercarse al acreditante para buscar un arreglo que me dé la opción de poder salir del problema. Si usted tiene alguna de estas problemáticas, pues asesorarse, y si nos da su teléfono, por favor. Con todo gusto, 3629-3730, y el mismo teléfono con terminación 37. Un placer y un gusto de ayudar y orientar a la ciudadanía. Cabeza fría, ¿no? Antes de que estamos en las tiendas departamentales. No, mira, si ahorita sacamos la tarjeta, nos vamos a llevar esa tele, y luego está la venta nocturna, que luego llegan esas oportunidades. No, y que si no pago, va a llegar una orden judicial. Y al rato, ¿por qué me están embargando? Pues porque firmaste. Porque te entusiasmaste. Así es. Gracias. Un gusto. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias. Gracias. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco.